Sin necesidad me estoy atormentando y estoy sufriendo por esa mujer que con otro hombre está saliendo me lo han dicho ya y me lo repiten pero no entiendo la quiero olvidar pero más en mi alma se está metiendo Sin necesidad la sigo queriendo a esa mujer que con mis sentimientos se está divirtiendo Sin necesidad la sigo queriendo la quiero olvidar pero más en mi alma se está metiendo Sin necesidad me estoy atormentando y estoy sufriendo por esa mujer que con otro hombre está saliendo me lo han dicho ya y me lo repiten pero no entiendo la quiero olvidar pero más en mi alma se está metiendo Sin necesidad la sigo queriendo a esa mujer que con mis sentimientos se está divirtiendo Sin necesidad la sigo queriendo La quiero olvidar pero más en mi alma se está metiendo